¡Hola, hola! Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que te encuentres viendo este video. Te recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Mar, te invito a suscribirte al canal, a darle like al video, a compartir y por supuesto dejarme tus comentarios. El tema del día de hoy vamos a platicar el folleto Outlet Campaña 22. Te invito a quedarte a ver este video. Muy bien, chicas, este es el folleto de la campaña 22 del 2022 de Fuller Outlet. Ya hemos platicado versiones o más bien videos anteriores que la finalidad de esto es que, pues bueno, las chicas que aún no conocen la marca, pues vean los beneficios. Y bien sabemos que este es un folleto Outlet, que es un folleto promocional para nosotras Fuller Ads y que si en algún punto las chicas que les venden estos productos o esta marca de catálogo le suben un poquito el precio, es porque pues no tenemos la gran ganancia en esto. Así que vamos a comenzar. Mujeres fuertes, grandes descuentos, solo ingresa un pedido igual o mayor a 660 puntos en campaña 22. Ya es oficial, chicas, el Outlet anterior lo platicamos, ya es oficial, ya subió el monto para poder pedir en este catálogo. Fuller sabrá sus razones, sabrá sus motivos, por los cuales, pues bueno, nos ha subido el monto, no fue mucho, pero pues sí, para algunas chicas Fuller a lo mejor sí es significativo este cambio. Vamos a empezar. Estos, vienen estos que son unos set de 4 gelatineros, que sus precios son de 99. La verdad es que estos gelatineros quedan muy bonitos cuando se hacen pues gelatinas especiales y así, chicas, que saben pues de esta parte, ¿no? Están en 39.99 cada uno y la verdad es que se me hace una muy buena opción. Ok, chicas, vamos a continuar. Lo siguiente que nos aparece aquí, pues bueno, son estos set de dos mini bowls que están en 39.99. Perdón, chicas, son de 500 mililitros cada uno y pues pudiera ser una buena opción, no lo sé, chicas, no lo veo muy atractivo. Tenemos también esta, que es una lecherita de un litro en 49.99, se me hace buen precio, bastante bien. Ay, chicas, perdónenme que todavía ando con cuestiones de la garganta y así, ¿eh? Ya se me quedó definitivo. Perdón, este es un juego de tres utensilios que es de nylon, bueno, dice nylon, pero pues quiero pensar que es un plástico semiresistente. Los tres por 79.99 pudiera ser una buena opción. Este, este cuchillito que está bastante buen precio, la verdad es que este cuchillo sale en otros catálogos, en otras marcas de catálogo y son buenos para el pan, para cosas sencillas y están bastante bien porque como dice acá, pica sin peligro para cortar pasteles, lechuga, pizza y más, seguro para los niños. Yo tengo uno de otra marca y bastante bien y la verdad es que el precio se me hace muy bueno. Por aquí tenemos esta que ya ha salido varias veces, es una pinza que en este caso está a 49.99 y también sale este set de protectores para refrigerador, igual en 49.99. Estos, la verdad es que salen buenos, chicas, pero al final de cuentas son tipo desechables después de un tiempo, pues sí hay que hacer un cambio. Tenemos estos otros que es un set de cuatro vasos por 69.99, no lo sé qué tan buena oferta sea, no me late mucho, este tampoco, chicas, vaso con contenedor. Estos los encuentran en el Prichos y pues no, no sé, a reserva de sus comentarios no se me hace una gran oferta, chicas. Aquí nos viene también esta que es un tazón escurridor, es 69.99, se ve bastante bien, vamos a ver la capacidad, es de 26 por 20 por 24 y pudiera ser una buena opción, chicas. Tenemos por acá, ay, perdón, chicas, tenemos por acá un juego de dos bowls, los dos por 79.99, de un litro cada uno, pudiera ser una buena opción. Tenemos este juego de tres cerealeros en 89.99, este se me hace bien, 300 mililitros, 700 y un litro, sí se me hace una buena opción, chicas. Tenemos por aquí también el set de dos ollas, set de dos piezas, en 99.99, quién sabe, chicas. Este ya ha salido, fíjense que me llama la atención, yo ya tengo un escurridor, pero estaría, estaría bien para las chicas que no tienen, habría que ver qué tal, qué calidad es. No trae las medidas, pero pudiera ser una buena opción, eh, si pudiera, está, está, está cute, está cute y la verdad es que es una manzanita y así, y el color. Lo único que me hubiera gustado es que trajeran las medidas, porque no las trae o no las veo, y pudiera ser, chicas, una buena opción. Tenemos por aquí también este cero derrames, muchos, muchos utensilios de cocina, muchos contenedores que están en 99.99. Si es material resistente, pudiera ser, batería de cuatro piezas y una parrilla, y la parrilla eléctrica en 699, pudiera ser, chicas, eh. La verdad es que las parrillas, desconozco en qué precios estén las parrillas ahorita, no les podría decir si es una buena o mala opción, pero las parrillas, pues son muy útiles, muy, muy útiles, y las ollitas, mmm, pudiera ser, eh, pudiera ser, ya si ustedes saben un poquito más de precio. Bueno, las ollas, la batería de piezas, son marca Eco, así que sí, pudiera ser una buena opción, eh. Este, chicas, salió la vez pasada, y me gustaría poderlo pedir, vamos a ver cómo nos va en venta en este catálogo, y está en un precio de 69.99, está bastante bien. Ok, chicas, les decía que este, eh, es un pasamanos para baño, no recuerdo en cuánto salió la vez pasada, pero se me hace una buena opción, en especial para, pues, las personas que tenemos, o más bien, eh, personas adultas mayores en casa, sí se me hace una buena opción para que se agarren, habría que ver, bueno, la medida es de 29 por 8.5, por 9.5 centímetros, me gustaría pedirlo porque, pues, bueno, en casita a lo mejor vamos a necesitar, eh, pronto de esta, de este artículo, y se me hace una buena opción, inclusive se me hace buena opción comprar, o pedir dos, para como que pegarlos en una misma pared, o en dos paredes, para que, pues, bueno, al bañarse, las personas se puedan ir agarrando, habría que ver, este, qué tan buenas son las ventosas, eso es lo que habría que ver, dice que son ventosas resistentes, que tiene un broche de seguridad, eh, levanta los broches, coloca las ventosas en una superficie plana, baja, baja los broches y quedará instalado, sería cuestión de probar, vamos a ver si hay la oportunidad, chicas, ya veremos, en el unboxing siguiente lo veremos, este, bueno, el unboxing que corresponda a este, este es un dispensador de jabón, igual es 69.99, estos que son unas plantillas en 49.99, pudiera ser, este está precioso, chicas, este está muy lindo, yo lo tengo en casita, pega muy bien la ventosa, súper, súper bien, yo no lo tengo como llavero, cabe destacar, lo tengo como adorno, y está divino, en 39.99, muy bonito, eh, esto qué es, este es un cepillo rosa Tangle, que dice que es cepillo profesional y antiestático, desenreda fácilmente, no maltrata ni quiebra el cabello, para, ah, miren, es un cepillo tipo desenredante, está en 29.99, pudiera ser una buena opción, y este otro que es una fragancia corporal, Fuller Floral Secret de Orquídea, mmm, se ve interesante, chicas, sí me gustaría pedirlo, eh, y esta otra que es un cepillo electrónico de limpieza facial, que ya ha salido, este tipo de productos son muy buenos, todo aquello que nos dé masajita en la piel, y así son bastante buenos, sería una buena opción, yo ya tengo uno, eh, de la marca de Belcorp, pero son muy buenos, chicas, la verdad es que sí, están ricos, relajantes, y tenemos esta carterita, que está en 69.99, con cierre interior para monedas, compartimentos para tarjetas, y fotos bastante completa, habría que ver qué tan buena calidad es, pero el precio está muy bien, bastante, bastante bien el precio, y para revender, chicas, Fuller Eats, bastante bueno, me da curiosidad este tipo de joyería, yo tengo varias pulseras de Fuller, este, que me gustan, pero pues los aretes me gustaría probar a ver qué tal, pero no, no me encantan, chicas, ya tengo de estos así, y no, y tengo uno muy parecido a este, y pues no veo que son 12 pares, viene bastante bien, en 49.99, igual para revender, chicas, individualmente, pues podría ser una buena opción, y por aquí tenemos este desmaquillante bifásico para ojos de la línea Andrea Legarreta, pudiera ser, chicas, para las chicas que saben maquillar bien, habría que ver qué tan bueno es, y este en un precio de 49.99, yo no lo había visto en catálogo, o no me he fijado, y este es un Fuller Clinique, Clinique 24K, que este es, chicas, a ver qué es esto, es un serum facial, en 49.99, no sé si salga más caro, pero no sé, qué tan buena oferta sea, chicas, y pues bueno, hasta aquí las ofertas de este folleto outlet, pues qué les puedo decir, yo creo que, más bien, de lo primero, yo creo que no me pediría nada, si llego al monto, me gustaría pedir dos de estas, estas se los recomiendo, me gustaría mucho pedir este, y este, y la cartera está bastante bien, los aretitos igual para revender, este habría que ver qué tan bueno es, y pues los demás son topers, este igual está bastante bueno, chicas, está bueno, este igual pudiera ser, este está bien, habría que ver la calidad, y pues hasta aquí, este videito, les agradezco muchísimo por ver, y nos vemos en un siguiente videito, chao.